Hola, mi nombre es Regan Espalliata. En esta ocasión vamos a estar hablando de todas las veces en las que Diego Armando Maradona ha podido considerarse campeón como jugador de fútbol. Diego Maradona obtuvo 12 títulos de manera oficial a lo largo de su carrera. El primero de ellos fue en 1979 en el Mundial Juvenil Sub-20 disputado en Japón. Jugaba en Argentinos Juniors y venía de ser el máximo goleador del fútbol argentino por dos años seguidos. Jugó los seis partidos, logró marcar seis goles y además dio tres asistencias. La final la disputó frente a la Unión Soviética y marcó un gol en dicho partido. Fue elegido el mejor jugador del torneo. Tras su gran paso por Argentinos Juniors y la consagración de la selección Sub-20 de Argentina, llegó a Boca, club en el cual ganó el Metropolitano de 1981. Jugó 40 partidos, marcó 28 goles y dio 17 asistencias. Fue el máximo goleador del torneo. Luego de su paso por Boca, comenzó ubreo, bueh, 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 bueh. Llegó al Barcelona, que ganó la Copa del Rey en la temporada 82-83. Jugó 11 partidos e hizo 7 goles. La final fue ante el Real Madrid. Para haberse consagrado como campeón de la Copa del Rey, el Barcelona clasificó a jugar la Supercopa de España del 83. Diego no pudo disputar la final. Ese mismo año ganaría la Copa de la Liga. Jugó la final contra el Real Madrid y marcó tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Luego llegaría la más grande hazaña tanto para él en su carrera deportiva como para todos los hinchas de la selección argentina. El Mundial de 1986. Fue la máxima figura del torneo. Jugó los 7 partidos, marcó 5 goles y dio 5 asistencias. Fue la última vez que la selección argentina pudo considerarse como campeón del mundo. Pero está marabona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gozo carpar borruchaga siempre marabona. ¡Gendio! 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 Tras su paso por Barcelona y el Mundial 86 en México, llegó al Napoli. Ganó la Serie A 86-87. Jugó 29 partidos y marcó 10 goles. En el mismo año también se consideró campeón de la Copa Italia. Jugó 10 partidos y marcó 7 goles. En la temporada 88-89 ganó la Copa de la UEFA. Esa competición hoy en día la conocemos bajo el nombre de Europa League. Jugó 13 partidos y marcó 3 goles. Logró anotar en el partido de ida de la final ante el Sturgaard de Alemania. En la temporada siguiente volvería a ganar la Serie A, en la cual jugó 28 partidos y logró anotar 16 goles. Esto lo llevó a jugar la Supercopa de Italia de 1990 ante la Juventus. En el año 1993 ganaría el último título de su carrera. Fue en la Copa Artemio Franchi, ante Dinamarca. El partido terminó 1-1 y se definió por penales, en el cual Diego pudo anotar el suyo y consagrarse como última vez campeón con la selección argentina. Cinco días antes de cumplir 37 años, Diego Maradona jugó su último partido. Este fue jugando para Boca Juniors y en contra de su clásico rival River Plate. Fue el 25 de octubre de 1997. Cuatro años después, el 10 de noviembre del 2001, Diego tuvo su partido de despedida en la Bombonera. ¡Es increíble! ¡No va a ver el mundo! Cuando yo se lo contaba, no era creíble. Pero ahora el mundo ve lo que es la hecha de Boca y los argentinos. La pasión que tiene por el fútbol y la pasión que, gracias a Dios, tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, la verdad. Yo traté de ser feliz cuando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado. Demasiado para una persona, demasiado para un jugador del fútbol. Le agradezco con mi corazón. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.